Primera mañana en el festival Cuidado aquí, el macho cabrío El campillo acaba de romper la única lámpara que tenemos ¿Cómo es posible esto? Va a ser un destornillador Mirad la lámpara como a A ver, funcionan estos cuatro Claro, o sea Tira un poco de estos campos Estos soldados no lo funcionan, tío De verdad, que dos parguelas Estamos esperando al gilipollas de Manuel y al gilipollas de Warren A las 12 de la mañana se están metiendo un puto mac mierda Tenemos la playa ahí, a dos minutos, a dos palmos Estamos ya listos, mire este hijoputa Y estos están comprando mac mierda Hay que joder Playa Esto es increíble 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 Esto es... Fantástico Alas de 12 metros Esto es una locura ¡Vamos, mansilla! ¡Hostia, que me caigo! ¡Aaah! Debe estar con la cámara haciendo putas Malabarismo para que no se manje Me cago en la puta ¡Vamos en la puta! ¡Vamos, mansilla! ¿Con wars regulas en Asharp? ¿Aaah! ¡Vamos, mansilla! ¡ eldos en la puta! Warren, ¿vas a salir aquí? Échate aquí un ojillo Bueno, bueno, bueno Mira el pato Donald Pero quítate los calcetines Oye, tío Esa toalla está soronida Ahora tú solamente Tal y como estás, tendrías que decirle ¿Y me dice? ¿Contigo no? La verdad es que el panorama es dantesco, eh Que tu panorama es dantesco Que pareces el personaje nivel uno de Fallout ¿Qué? ¿Canta los dos de Snakes? Oh, Snakes ¿Sabes? Yo creo que tengo un punto Que hay tías a las que lees mal ¡Sí, nena, sí! ¡Sí, nena, sí! Sí, la verdad es que eres un... Vamos, un Peter Sellers ¿Te sientes identificado, barrio? No, este tío me da todo asco Venga ¿Quién es? ¿Qué va a Bimbo? Es bastante parecido ¿No es la hidrolazada del calcetón? Eso es mentira ¿Otro? Y ese también Pero como quiero que Manuel no se quede sin cartas Aquí van a 3-2 Come a zampar, a zampar ¡Azampar! ¡Azampar! ¡Llego sus ríos una putilla! ¡Azampar! 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 ¡Es verdad! ¡Limpiando a la puta a una copa! ¡Es verdad! ¡Eso es el paquete de pasta!